La selección Colombia de mayores Colombia tercera selección del ranking mundial jugará su decimosexto partido amistoso en la era del técnico Pekerman. Todos los partidos son importantes, tenemos que prepararnos, tenemos que dar siempre lo mejor, jugamos contra una selección que viene creciendo con cambios como el Barahín. Mañana sobre el mediodía Colombia enfrentará a Barahín, selección 104 en el mundo. Barahín Barahín Gracias.